Un plazo de un año y medio tiene la empresa constructora para entregar las obras terminadas del nuevo Centro Cultural de Concon, en un terreno ubicado en la avenida Concon Reñaca con esquina Los Olivos, que fue entregado por el municipio para el inicio de los esperados trabajos. La inversión para la construcción del Centro Cultural corresponde a una gestión municipal que significará una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional cercana a los 2.800 millones de pesos. Uno de los proyectos emblemáticos de nuestra gestión y que hoy día ya empieza a convertirse en realidad. Creemos que estos hitos que se están marcando, luego viene la primera piedra para ir consolidando el futuro de la cultura en nuestra comuna con un trabajo que ha sido de años, pero que felizmente estamos viendo esta realidad. Yo quiero manifestarnos nuestra alegría porque aquí hay ya algo concreto que empieza a verse, la gente se va a empezar a preguntar qué es lo que se está haciendo. Bueno, aquí se inician los trabajos para la construcción de nuestro querido Centro Cultural. La obra se emplazará en un terreno municipal de unos 6.000 metros cuadrados con 1.400 metros cuadrados de superficie construida. Este Centro Cultural debía tener unos 1.400 metros cuadrados de superficie, con un programa destinado a talleres de danza, artes plásticas, música y una sala multiuso de una capacidad para 250 personas. La obra también corresponde a una edificación de un piso en hormigón armado con la cubierta habitable, una plaza central para diversos tipos de eventos y obras de paisajismo en su entorno. Una vez entregados los terrenos, las máquinas y los trabajadores comenzaron a realizar los movimientos de tierra y limpieza de terreno para la construcción del nuevo Centro Cultural de Concon.